Música Espero que las clases del día de hoy hayan sido de tu agrado, que hayas tomado notas o apuntes de los temas más relevantes del día de hoy. Recuerda tener tus útiles organizados y en un lugar visible para mayor facilidad a la hora de tus clases. También recuerda respetar las normas establecidas para preservar la salud, como cuáles, mantener el distanciamiento, lavarte las manos varias veces al día y usar tu mascarilla facial. Recuerda también contactar a tu maestro del aula, quien está esperando para aclarar tus dudas y tus inquietudes. Y con esto te digo que nos vemos en la próxima entrega. Música